La canción danzaria La mujer que quiera un signo La mujer que quiera un signo La mujer que quiera un signo Porque no tiene amor propio Porque no tiene amor propio Porque no tiene amor propio Porque el chino toma opio Y alborota a los vecinos Y esta mujer No hay quien la entienda Ya hay que tenerle Cortita la rienda Ya lo fumo, fumo, un bayone Hay que darle feo Ya el son, bum, bum Ay, 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 suspende Ya suspende, María Adelao Ay, suspende Que vengo de California Y aquí hablando En el libro Y Dios me entiende Hemos escuchado al cojo pabón Con la guitarra de Félix de Utrera En la rumba flamenca La mujer que quiera un chino Esta rumba Al lado de la milonga La guajira La vidalita Y las colombianas Han entrado a formar parte Del acervo gitano andaluz Al punto que hasta los mismos flamencólogos Se ven obligados a considerar Este género de ida y vuelta Al lado de las canciones aflamencadas Con que finaliza toda buena antología Tal vez sea el mayor compendio De aportación al flamenco La rumba Dice el ya citado José Blas Vega Quien parece estar de acuerdo Con los musicólogos Sobre el nacimiento cubano de la rumba Dentro de un ámbito de influencia africana Ejercida por los negros La palabra rumba Se origina en España Pero no nace del baile Sino del calificativo Que se daba a las mujeres Llamadas de vida alegre Y así se les decía Mujeres de rumbo Mulatas de rumbo Con la palabra rumba Se calificó a todo lo que se tenía por frívolo Incluso a las fiestas Que organizaba el pueblo La rumba Desde un principio Fue señalada Y estigmatizada Por el más absoluto prejuicio Debido a su humildísimo origen Fueron los esclavos negros Provenientes del Congo Los que introdujeron en Cuba Las manifestaciones danzarias Que se pueden considerar Como antecedentes de la rumba Entre estas manifestaciones Está la yuca Baile de parejas mixtas Y antecedente del yambú Que es la rumba más antigua Que se conoce La rumba yambú Es una representación danzaria De la relación amorosa En la que el hombre Con movimientos suaves Que disimulan sus intenciones Trata de poseer simbólicamente A la mujer La rumba yambú 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 Toda rumba Tiene una primera parte De canto De carácter expresivo Una parte en la que Entra el coro Y al mismo tiempo Se rompe la rumba Con la espontánea salida Al ruedo De una pareja De bailarines A las versiones Más antiguas de yambú A las que se les dice Rumba del tiempo España Se les da una coreografía Altamente mimética En los bailes de pareja Es una rumba más lenta Donde los bailarines Adoptan una actitud De ancianidad E imitan cierta dificultad En los movimientos Los bailadores Además No hacen el gesto Pélvico posesorio Llamado Vacunao Por lo que en el canto Se intercala la frase En el yambú No se vacuna A las versiones y y y ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Qué bueno, qué bueno a él! ¡Qué bueno, qué bueno a él! ¡Ahí! ¡Vango, vango, vango, que me muero en guerra! ¡Hoy sí me muero en guerra! ¡Hoy sí que me muero en guerra! ¡Muchos que tenían estrellas! ¡Muchos que tenían estrellas! ¡No supieron gobernar! ¡Raúl Fiderio Almeida! ¡Ha puesto al mundo a temblar! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la la la! ¡A la la, la la! ¡A la la! ¡Qué bueno, qué bueno a él! Que vuelvo, que vuelvo a él A él Ave María Morena Que se acabe el rabo Ave María Morena Ave María Morena La rumba, género cantable y bailable, nacido en Cuba, de la vertiente afroespañola, con especial huella del primer elemento, tuvo su origen en el marco urbano donde abundaba la población negra humilde, cuarterías, solares y en el semirural, alrededor de los ingenios azucareros. La rumba se interpreta percutiendo tambores, tumba, llamador y quinto, o simplemente un trío de cajones de madera acompañados por claves y a veces por cucharas. Por la percusión en estas cajas de bacalao y cajitas de velas, se alude a una rumba de cajón. Con el correr del tiempo, la rumba yambú dio paso al guaguancó. El guaguancó es la rumba más popular donde se improvisa en la primera parte por uno o más cantores y en la segunda, llamada montuno o capetillo, sale una pareja a bailar. En el guaguancó, el hombre posee a la mujer. Por eso se dice que en el guaguancó sí se vacuna. Hecho que se evidencia cuando el bailarín sorprende a la mujer aplicándole el golpe de frente al no haberse ella podido cubrir con el pañuelo o con las puntas de su salla. Evitar la grosería sin eliminar la fuerza vital del hecho natural es, precisamente, el verdadero valor de esta rumba. Florencio Calle, más conocido como Catalino Mulenque, fundó en 1956 el grupo Los Muñequitos de Matanzas, especialistas en la versión rumbera llamada guaguancó y que hoy conforman el citado mulenque con saldiguera y virulilla en las voces. Viene la tierra, mi abuelo. La vela de la encabarra. Mulenque, que es todo un timbero mayor, sostiene que el alaleo, que a manera de inspiración precede el canto del guaguancó, no es cosa cubana, y dice, esa cosa sale de los curros andaluces, de toda la gente de los hondos. Y agrega el director de Los Muñequitos de Matanzas que no se puede cantar un guaguancó sin ese alaleo de introducción. La vela de la encabarra. La vela de la encabarra. La vela de la encabarra. Tengo el bonito nuevo, traigo el plato maduro. Chirito, ¿qué vende tú? ¿Qué vende tú? ¿Qué vende tú? Yo no vende caramasa. No, no, no. No, no, no. Chirito, ¿qué vende tú? Tengo el bonito, yo no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colombia es el diálogo o controversia rítmica que se establece entre el bailador y el tocador del quinto Esta era la rumba que inmortalizó a Malanga Seudónimo de José Rosario Oviedo, rumbero de Unión de Reyes y Timbero Mayor Nacido el 5 de marzo de 1912 en Matanzas, provincia cubana Donde se dice que naciera la rumba Columbia Exactamente en la parte de Sabanilla, donde había un cabildo Congo de Nación La oreola de leyenda que rodeó la vida de Malanga Sigue envolviéndolo como bailarín de talento excepcional Por ello, en su suelo natal de Matanzas Se realiza cada año el Festival Nacional de la Rumba Pero el mayor homenaje popular está en esa Columbia Que llora la muerte del Timbero Mayor Y que se titula precisamente Malanga murió Malanga murió En tu una voz que me llama Malanga murió Unión de Reyes yora es el Timbero Mayor Unión de Reyes yora es el Timbero Mayor Que mi guerrero flores de Matanzas murió Allá arriba yo no sé Allá arriba yo no sé En casa el número tanto se vende no sé qué cosa Y vale yo no sé cuánto hay Siento una voz que me dice ¡Aquí el cielo! Siento una voz que me llama ¡Maranga murió! Unión de reyes llora Es el tintero mayor Unión de reyes llora Es el tintero mayor De vida regalando flores ¡Maranga murió! Unión de reyes llora Porque Maranga murió Porque Maranga murió Porque Maranga murió Es el tintero mayor Porque Maranga murió Porque Maranga murió Porque Maranga murió Unión de reyes llora Porque Maranga murió Siento una voz que me llama Maranga murió En el pueblo cubano no existe lo que se conoce como bata de rumbera. Algunas veces, como en el caso de la reina del Guahuancó, Celeste Mendoza, se utiliza una bata que fue de uso común en Cuba entre 1880 y 1918. Ese vestuario también se toma de España, al igual que el pañuelo que se anuda a la cintura de los bailarines. Celeste Mendoza, en Cuba, y La Chelito, en España, logran que la rumba teatral sea preferida por los grandes compositores sin perder su pureza folclórica. Precisamente esa, a través del teatro, como se populariza la rumba en España, valga recordar, al lado de la picaresca Chelito, a la consagrada Rosario Soler, en la zarzuela Las Bribonas. Pero el estilo flamenco dista mucho de aquellas rumbas teatrales, siendo una muestra muy interesante de rumba flamenca, la introducida por Pepe de la Matrona, con un aire aprehendido durante su estancia en Cuba, en 1914, a donde volvió el año de 1917. Y con la voz de José Núñez Pepe, de la Matrona, nacido en Triana en 1887, y fallecido en 1980, cerramos este capítulo dedicado a la rumba. Recuerdos de la Habana se titulan estas rumbas flamencas que el último patriarca recogiera en 1914. Recuerdos de la Habana se titulan estas rumbas flamencas que el último patriarca recogiera en España, Levantate, mi viejito, a la cuatro y media. Y no van a demandar, plancha tú, que mañana yo buscaré el buen. Y allá en el muelle está mi China que me espera Se llama María Laó, se llama María Laó Y esta China tiene rabia, por Dios Esta China tiene miedo, que yo al muelle la llevara Y la metiera en el barco, y en el barco la dejara Y aquí está la China, de quien te hablo A mí me gusta, la niña del diablo De La Habana te traigo un regalo Y me han dicho que yo a ti te lo debo La Habana te traigo un regalo Y me han dicho que yo a ti te lo debo Si me pide el pecado te lo doy Si me pide el pecado te lo doy Para pantalón y saco Perchero barato Perchero barato Tú me pide el pecado y un medio paso Zapatico de acente Madúralo 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 Y agua canta en grande Madúralo Música Y a ti te traigo un regalo Padrón Música Y al lado de fuego, se va como a Don Gauau Y a punto de fuego, se va como a Don Gauau Y a lavar la barcoche, camine con boche de remato a su pari Y a lavar la barcoche, camine con boche de remato a su pari El que por su gusto muere, hasta la muerte dulce le sabe Si hay nada con gusto no pica, uy, si pica no mortifica, sí Pero tírame dos kilos, rebalozo en el tablero que me voy Y como le pica en el papalote, ay, dándole fuerza y armonigote Y ya rojo puesito, saco yo de pecado Ay, que no ha dicho un negro cadapa, aún de cuello parado Y como le tamba, ay, como le tamba, ay, como le tamba Mi negro como un pecado Y como le tamba, ay, como le tamba Gracias por ver el video.